Que bonita frase de Víctor and Game Y esta en vivo, si yo fuera mujer Si, te entregaría hasta mi flor Le pongo eso en chat Si fuera mujer, te entrego mi flor Vamos a ver que... Si fuera mujer, te entregaría A ti mi flor Terrible ah, de verdad Terrible comentario, vamos ahí Esta Víctor and Game en vivo Vamos a hacer algo no Chicos, hace algunos días atrás Alguien en comunidad fly oficial envió Un video, de hecho fue ayer Envió un video, una parte de un directo El directo lo vi completo Pero también quiero obviamente darle el crédito A la persona que envió este video Un saludo tremendo A Víctor and Game, un abrazo tremendo Una comunidad muy linda Me encantó muchísimo Su directo, me divertí muchísimo Y quiero que vean esto Vamos con todo, porque quiero Ahora me dijeron que están vivo, ahí están vivo De hecho, me mandaron el enlace Así que vamos, una vez veamos El video, a su directo A explicarle y a mostrar todo el amor Es, hay olor a amor Es 14 de febrero Hay olor a amor Bésame Preciosa Ya, aquí lo tengo Creo que configure bien el sonido Para poder escucharlo junto con ustedes Qué lindo saber esa historia Porque tiene una página que ayuda a una comunidad Porque siempre dice las cosas como son Y porque también genera unir comunidades Lo más importante Unir comunidades es lo más importante Así que ya saben chicos Cuando me pregunten Oye Víctor ¿Para ti qué es el mejor fly? Ahí está DJ Kire El mejor fly es DJ Kire No hay más papá Oye, un abrazo tremendo Es impresionante Impresionante la humildad de Víctor And Game Es impresionante De verdad que estoy muy feliz Porque aunque ustedes no crean Los youtubers cuando van creciendo Algunos, muchos Van perdiendo esto Y él lo mantiene Tiene un canal bonito Vamos a ir a saltar en este momento su directo Pero quiero dejar también aquí bien claro Un saludito Un respeto tremendo Y es mutuo Hermane Usted estaba viendo los videos Y son bastante buenísimos Me pegué muchísimo Me vi como cuatro videos ayer de corrido Y ahora que estás en directo Dije Voy a ir a saltar su directo A ver qué tal ¿Cuál es la reacción del también? Ya, aquí estamos Vamos a saltar un poquito El directo de Víctor And Games ¿Ok? Lo tenemos acá No le he escrito nada Estoy a punto de enviar el mensaje Bro, saludos Quería agradecerte las palabras sobre mí Eres un crack Humildad, bro Un saludo tremendo Y me alegra verte cada vez más grande Vamos a ver qué onda Estamos asaltando el directo de Víctor And Games Un abrazo tremendo Muchísimas gracias De verdad De verdad Palabras muy lindas Y vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a activar el sonido Participando en la RAISE En este Día del Amor Día del Amor y la Amistad Día de San Calentín Vamos ahí Un saludo para Pokémon GO Comunidad Fly Oficial DJ Kire Bienvenido al directo Día de grande Día de Kire Chicos Uno de los mejores YouTubers Fly Que hay en Latam Qué bueno que estén aquí en el directo Bro, saludos Quería agradecerte las palabras sobre mí Tú eres un crack Y humildad Un saludo tremendo Y me alegra verte cada vez más grande Y vamos creciendo a poquitos Y de Kire Como te digo Me da mucho gusto que estés aquí Mi más respeto Mi mayor respeto para ti Para tu persona Siempre lo dije Gracias a ti me volví Fly Y bueno Qué bueno que estés aquí de paz Bro Bienvenido A esta hermosa comunidad De Pokémon GO De Víctor Fly De ilegales Vamos por ese Shiny Un saludo hasta Chile Día de Kire Un saludo hasta Chile papá Muchas gracias Hasta Chile Y si por ahí te hablas con Con el Chaggy Que también lo seguía desde un comienzo Me lo saludas Grande Chaggy Que también ahí Hacía videitos A nuestros queridos hermanos Legales Legales españoles Vamos Vamos Ya Aquí le voy a poner Un saludo desde Chile Hasta Pierre ¿No? Sí bro Le daré los saludos a mi caso Porque le mando saludos a Chaggy Así que le voy a mandar Sus saludos a Chaggy Cualquier cosa Lo que sea Aquí estamos Un abrazo tremendo Sí Ok Le voy a poner La gente también me está mandando saludos Aquí tenemos a InfoSoft Como programador incógnito Saludos Quiere amor Soy InfoSoft Te amo mucho Un abrazo tremendo De verdad de todo corazón InfoSoft De verdad de todo corazón Dice De Chile hasta Pierre Sí bro Le daré un saludazo Amigo Amigazo Cualquier cosa Lo que sea Aquí estamos Grande Grande Quiere lo máximo En el directo Qué honor Qué honor Que esté De Chile aquí chicos Gran mentor Aquí de parte De nuestra comunidad Grande Grande Fajá Qué honor Lujazo Lujazo Bueno Ahí bajé un poquitito Del volumen Porque quiero mandar Un saludito tremendo A Victoria Games Tiene una humildad tremenda Y eso es lo que Más se valora chicos La humildad tremenda Es impresionante Porque en esto de YouTube Muchas personas A lo largo del tiempo Lo van perdiendo Él tiene su canal Le está yendo bastante genial Bastante bien Y estoy muy feliz por ello Y eso es lo que se tiene que mantener La humildad Así que un abrazo tremendo Muchísimas gracias Mucho respeto El respeto es mutuo Y para lo que él quiera También estoy disponible No hay problema Un abrazo tremendo Víctor And Games Eres un crack bro De verdad que eres un crack Gente también Apóyenlo Suscríbanse Un saludo tremendo Tanto de Comunidad Fly Oficial Como de DJ Kire Y feliz día de San Calentín Hermane Así que un abrazo Saludos Víctor George El maestro es el maestro Sí, la verdad que sí El maestro es el maestro Recuerdo Mediados Del 2018 Y un Víctor And Gamer legal Buscaba videos De cómo ser Fly En YouTube Y le apareció El video de DJ Kire Y en ese momento Víctor Se volvió Fly Vamos, vamos Listo A ver Se volvió en un cochino Fly En un sucio Fly Claro que sí Un abrazo tremendo De verdad Qué linda historia Historia Para un 14 de febrero ¿No? Historia de San Calentín En este momento De verdad que Me sentí más sucio De lo normal Víctor De verdad Cuánta humildad Cuánta humildad Mira, si fuera mujer Te entregaría mi flor Eh, ya Lo dije Lo dije Quizá no debería Decirlo Pero lo dije Se lo pongo en chat Le pongo eso en chat Si fuera mujer Te entrego mi flor Vamos a ver qué tal Mínimo seis personas, bros Todavía no sé Cómo poner el chat así Tengo que ver tutoriales De verdad soy pésimo A ver Víctor, el respeto es mutuo, bro Y luego de saber Esa historia Si fuera mujer Te entregaría A ti mi flor Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ale, mano Ja, 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 ja DJ Kire En el directo Un abrazo Terrible, ¿ah? De verdad Terrible comentario Vamos ahí A ver El directo En San Calentín, hermano ¿Ah? Claro que sí Y bueno, chicos Dejamos esto hasta acá Un abrazo tremendo De verdad A Víctor and Games De verdad Un video un poquitito Para compartir Pasarla bien, ¿no? Un abrazo tremendo Gracias a todos los moderadores Ahí también Ramón Se va ellos Eh, parte de la comunidad De Víctor and Games De verdad Me trataron muy bien Un besito a cada uno Si fuera una quinceañera Ya le entregaría a todos Mi flor Imagínense Me dejarían como Como no sé Como coliflor Y bueno Un besito enorme a cada uno Nos vemos en un próximo Quile video Saludos tremendo Al equipo de Víctor and Games Y también a él Con todo respeto Bye Tu hay gente linda Tiene la pincita Música Música Música